¡Suscríbete al canal! ¡Empezarán a rodar muchas pinches cabezas! ¡Y así acabaremos con Cristóbal y toda su pinche banda! Necesita tener muchos huevos para retarme así. ¡Esos perros tienen que morir! ¡Se lo dice, cabrón! ¡Los hicieron una trampa! Empezando con el Roberto Alaniz. Por fin, los peces están mordiendo la carnada. No saben que hoy los tiburones están de cacería. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos tras ellos! Aquí está el dinero. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Pero si ya les pagamos! ¿Qué es lo que quieren esos malditos para soltarla? No queda más que esperar hasta que se vuelvan a comunicar. Lo siento mucho. ¡Al menos no te estás portando como un cobarde! ¡Tuviste los huevos para venir a buscarme! ¡Ya cállate el hocico!